San Pablo Kids presenta Mi Dominguito Hola amiguito, te saluda tu amigo Carlitos Y el día de hoy vamos a descubrir lo que Diosito nos quiere decir por medio de su palabra Así que no te despegues de tu pantalla, porque estamos a punto de comenzar la diversión ¡Comenzamos! Dato Curioso ¿Sabías que un canguro puede saltar hasta 12 metros? ¡Guau! Diosito nos dice Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí Amiguito, hoy en el Evangelio de Juan, Jesús nos dice que él es el buen pastor Porque conoce a sus ovejas, o sea a ti y a mí También nos dice que él nos defiende de todos los peligros Porque solo el buen pastor da la vida por sus ovejas Nos dice también que Dios le da el poder de dar su vida Pero también para volverla a tomar Es por eso que el compromiso para esta semana es preguntarle a tu párrogo que se siente ser el pastor de nuestra parroquia Y así conocer mejor la figura del buen pastor que es Jesús ¡Ánimo! ¡Siempre adelante! Despertando la creatividad ¡Hola amiguito! Te saluda Tito el Greñudito El día de hoy tengo un juego muy divertido para ti Con mucha atención En pantalla aparecen algunas palabras, pero están incompletas Lo que tienes que hacer es descubrir cuáles son las palabras que faltan ¿Estás listo? ¡Corre tiempo! El tiempo ha terminado ¿Lograste descubrirlos? Veamos si tus respuestas son las correctas La primera palabra que está incompleta es libertad ¿Ya te fijaste? La segunda palabra es apóstol La tercera palabra es regocijo ¿Ya te fijaste? La cuarta palabra es interior La quinta palabra es plenitud La sexta es oración ¿Ya viste que no estaba difícil? La séptima es salmo Y la octava es perdón ¿Viste? Estaba muy fácil ¡Felicidades! ¡Eres muy inteligente! Hasta aquí la actividad de hoy Te espero en la próxima emisión ¡Hasta pronto! Amiguito, hemos llegado al final de este programa Pero no te preocupes Te espero en la próxima emisión Donde tendremos más sorpresas para ti Y recuerda Diosito es tu mejor amigo Y te quiere ver sonreír ¡Hasta la próxima! San Pablo Kids presentó Mi Dominguito Amiguito Si te gustó el programa Compártelo con todos tus amiguitos Y si quieres estar al tanto de todos los videos Suscríbete aquí abajo Y así podrás ser el primero en ver el programa ¡Ánimo! ¡Siempre adelante! ¡Siempre adelante! ¡Gracias!